Así Boyacá avanza. La gestora social del departamento, Tatiana Ríos, en Panqueva, llegó con un regalo de esperanza. Nos encontramos en el municipio de Panqueva. Aquí traemos más de 200 regalos para nuestros niños más necesitados. La idea es seguir llevando muchos más regalos para el departamento. En el segundo municipio que empezamos nuestra gira estamos muy felices porque hay muchos niños y están muy alegres por recibir un regalo de esperanza. Continuamos nuestra gira por los demás municipios. El gobernador de Boyacá entregó insumos agropecuarios a los productores de Paipa, Duitama, Tibasosa, Nopsa, Santa Rosa y Puerto Boyacá en el sector de Punta Larga. El gobierno departamental de manera oportuna viene a entregarles en cabeza de la Secretaría de Agricultura insumos para ayudarles a resolver sus dificultades. Unos kits para las familias damnificadas en donde van abonos, en donde va roca fosfórica y otros elementos menores que les permiten a ellos ayudar a mitigar el daño causado por la ola invernal. Estamos precisamente con los beneficiarios de los municipios. La Secretaría de Gobierno realizó el taller sobre herramientas para la atención y protección de la población migrante. El día de hoy la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones, llevamos a cabo el taller de fortalecimiento institucional a nuestros personeros del departamento. La idea fue llevarles capacitación y socializarles todo el tema normativo migratorio y apoyarlos en el manejo de todo este tipo de población en cada uno de sus municipios. Participaron más de 80 personeros del departamento. Así Boyacá avanza.